Al parecer por esquivar otro vehículo, este bus con 30 personas a bordo se volcó en la carrera 43A con calle 25, un accidente que según los vecinos de Quinta Paredes evidencia lo peligrosa que es esta vía. Los carros no hacen el pare sobre la carrera y vemos otra vía que va a salir hacia la 26, prácticamente la gente no respeta. Y según los vecinos, el día de la semana en que se presentan más accidentes de tránsito en este punto son los domingos con la ciclovía. Se presentan entre dos y tres choques. Como cierran el carril de la calle 26, todo el tráfico se ve derivado por esta calle. Hacia la parte de arriba, en la intersección de la carrera 40, no hay un semáforo. En cuanto a los militares que iban a bordo del bus, el más reciente parte médico indica que todos se encuentran fuera de peligro. Esta es una vía que es frecuentada por niños que van hacia los colegios, hacia los planteles educativos, de mamás, de personas de la tercera edad que se desplazan a los parques de la zona. Mientras tanto, la comunidad del sector de Quinta Paredes en Teusaquillo piden que se instalen reductores de velocidad en la zona para evitar que accidentes como estos se vuelvan a repetir.